¿A qué le tienes miedo, George? Morir ahogado, güey. Morir ahogado, ay, es que tu némesis. Ay, güey, eso está interesante porque ahí ya hacia eso voy. O sea, le tienes, o sea, le estoy hablando con el George que nada. Pero ¿por qué nada? ¿No le tienes miedo al agua? ¿Le tuviste miedo alguna vez al agua? Sí. ¿Qué es lo que te daba miedo? ¿Cuándo te daba miedo? El meterme a nadar, o sea, a la alberca. Porque me aventaban a lo hondo, güey. Ajá. Justamente eso es el tema de hoy sobre los miedos. Con el pretexto de hablar del Halloween Horror Nights y sobre cómo enfrentamos justamente eso. Porque existe esa falsa teoría acerca de las personas valientes que no tienen miedo. Ser valiente no es no tener miedo, es cómo enfrentas tus miedos. Esa es la diferencia entre una persona cobarde y una persona valiente. Cómo enfrentan sus miedos. Hay personas que se paralizan y otras personas que se motivan y se envalentonan para la hora de enfrentar algún riesgo o algún miedo. No sé si viste un meme de un tiburón que está en un muelle y un perrito sale volando mientras que el otro se avienta al mar a ladrarle, güey. O sea, los dos están alterados. Los dos tienen miedo, pero uno sale corriendo y el otro lo enfrenta. El punto es que justo es lo que me pasó y quiero platicarles acerca de esta experiencia de entretenimiento, pero también de esta experiencia del miedo del que yo he enfrentado en la vida y del que me tocó que viviera mi hijo en primera persona. Halloween Horror Nights es uno de los eventos más importantes de terror o de Halloween que existe en Estados Unidos. Cada año el parque de Universal Studios se viste de Halloween con un montón de casas de terror. Muchas, obviamente, pues con la ventaja de tener los derechos de hacer casas tematizadas de las mejores, principales o más populares series y películas que se encuentran ahorita o que han sido clásicas. Y ya tiene muchísimo tiempo que se hace. Yo desde que supe que lo harían estaba bien motivado y estaba bien contento y quería ir. Y ya, a lo largo de estos últimos años he ido varias veces. No es como que no falte cada año, pero trato de hacerlo, ¿no? Entonces ya me habré aventado como unas cinco ediciones de Halloween Horror Nights. Y cada vez que yo llegaba ahí con mis chamacos a platicarles, pues siempre se motivan y está como el morbo y esa curiosidad ahí como de qué se trata, papá, y qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y qué hay y qué no hay. Y la pregunta siempre remataba cada año con cuándo voy a ir yo. Tengo un hijo de seis años y otro hijo de doce años. En los estatutos del Halloween Horror Nights está como una recomendación. Se recomienda a partir de los trece años. Pero bueno, yo platicando con algunas personas que trabajan en el parque dicen No, va, va, se recomienda a partir de esa edad. Pero hay niños que ya están súper curtidos y que no les da miedo, güey. Y que se divierten y se la pasan increíble. Entonces yo llegué con este plan con mi chamaco, con mi hijo mayor. El menor le hace segunda en todo. Siempre quiere hacer lo que hace el hermano mayor, como muchas veces sucede. Pero bueno, ahí sí me toca la decisión como papá de decir No, no le voy a meter a esas imágenes a mi hijo pequeño, a un niño de seis años. Sin embargo, el grande ya le ha tocado ver monstruos. Ya le ha tocado ver sobre todo esta parte que yo siempre trato con mis hijos Por la chamba que tengo, a lo que me dedico, que es que vean el detrás de cámaras. Cómo se hace un monstruo, cómo se hacen heridas, cómo se hacen maquillajes, cómo se hacen los efectos prácticos. Y entonces a mi hijo, a los dos les gusta mucho, sobre todo al pequeño. Muchas veces me decían algunos padres de familia Muchas gracias yo, ¿por qué? Porque gracias a tu hijo, mi hijo ya le gustan los gremlins. Mi hijo ya les gustan los critters. Mi hijo ya les gusta... Todos estos personajes de ciencia ficción, de los 80, de los 90. Siempre se los he mostrado. Y llegó el día, llegó el momento. Luca, ¿quieres ir? Y dijo que sí. A ver, estaba muy contento. No lo llevé a fuerza. O sea, sí, fue decisión 100% de él. Dije, sí podrías ir. No hay ningún problema. Tengo un más uno. Puedes ir conmigo. ¿Qué te parece, Luca? Ella dijo que sí. Obviamente nos trataron increíble. Muchas gracias a los de Horror Nights. Llegamos y había una recepción. Me encontré a James Wan, al director de Annabelle y el conjuro y demás. Ahí estaba. Muchas veces hacen casas inspiradas en diferentes artistas. El año pasado fuimos a Weekend. También fue Weekend, ¿sabes? Cuando fue a la alfombra roja. Este año no hubo alfombra roja. Por lo de la huelga de los actores y de los escritores. Entonces, solamente había como una alfombra ahí como para tomar una foto opportunity. Pero no es que hubiera medios y gente ahí para entrevistar y que los actores estuvieran dando algunas entrevistas como sucedió en otros años. El punto es que ya nos lanzamos, nos tomamos la foto del recuerdo, echamos una galletita. Hombre, nos trataron increíble. Ya nos dan unos gafetes superpoderosos para entrar. Estamos en Halloween Horror Nights, la primera noche. Hoy se abre para todo el público. Hoy tenemos pases muy especiales. Y vamos a vivir las primeras casas de terror de la historia de mi hijo mayor. Para los que nunca hayan ido, una vez entrando comienza la experiencia. ¿Por qué? Porque las casas de terror están hasta el fondo y hasta abajo. En la entrada, ya platicaré. En la entrada hay un montón de actores caracterizados. Una de las reglas es que se los digo porque alguna vez me tocó explorar esa posibilidad. Quería yo ir como el escorpión, no me dejaron. Porque no está permitido que ningún cliente, ninguna persona que no trabaje en el parque, que no trabaje como personaje de terror, vaya disfrazada. No puede ir ningún cosplay, no puede ir nadie con una máscara. O sea, para que se distinga muy bien entre los profesionales y entre el público. Entonces, no puedes ir con máscaras porque luego, luego entrando te reciben un montón de personajes con cierras eléctricas, cuchillos ensangrentados, caracterizados de diferentes cosas como zombies, como asesinos, etcétera, etcétera. Y su especialidad, lo que más les gusta es obviamente causar miedo. Y se van a ir siempre contra los más gritones, contra las más gritonas. Y así lo vimos. Empezamos a caminar los primeros metros y de repente yo empecé a aventar a Luca solo, ¿no? Vas, 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 vas. Y no pasó nada. Y de repente ya estaba junto a mí. Y no sé por qué, yo creo que, o sea, esa mujer en particular le dio como mucho miedo. Y de tenerme agarrado de brazo, me soltó. Se hace para atrás y empieza a correr. Estamos hablando de una zona súper concurrida con un montón de otros personajes que están molestando a otras tantas personas. Yo obviamente le dije a Luca algunas reglas. Pero cuando se topa con esto por primera vez, pues se friqueó. Lo que les digo, o sea, miedo, pues siempre vas a tener. Obviamente yo cuando fui con Dana también, con mi esposa, se sacó de onda. El año pasado que fuimos el George y Manu y yo, ya traíamos unas chelas encima. Entonces, pues no causó más que risa. Entonces ya cada persona lo toma de forma distinta. Y fue curioso como en esta ocasión Luca empieza a correr. Y la pinche zombie, quizás que era, güey. Lo empieza a corretear y se le une otro asesino serial con una sierra eléctrica. Y sale corriendo por patas, mijo, hasta que se fue un callejón nacido a lo oscuro. Obviamente yo estaba cerca de él y hice lo que todo padre responsable tendría que hacer. Grabar. ¿Qué te pasa? Ella, pues yo pensé que estaba jugando porque estaba brincando y corriendo. Y yo lo veía con esa, pues ya después entendí que era una risa, una sonrisa nerviosa. Y ya se me acercó y me dijo, papá, sí me estás dando miedo. Vámonos. Me dijo, vámonos. Obviamente esta parte ya no lo grabé, ¿no? Porque ahí ya me entró el cargo de conciencia. Me dijo, vámonos. ¿Cómo crees, Luca? No, vámonos. Dentro de otras reglas también, no solamente las reglas se aplica para los clientes. También para los trabajadores. Una regla, desde hace muchísimo tiempo, yo sé que algunos parques no lo hacen, ¿no? Que es más agresivo, ¿no? Tocar. Pero en algunos yo sí he visto que son más manchados y tienen como palabras claves para que paren la acción. Sin embargo, en este parque, como en muchos otros, pues como son tan profesionales y obviamente también las demandas están brutales. Como regla es, no se toca a ningún cliente. Vas a ver que van a llegar contigo así como agresivos, pero jamás te van a tocar. Te van a asustar y te van a gritar, pero nunca te van a tocar. Entonces le dije, Luca, no te pueden tocar. Nadie te va a tocar. No, ¿estás seguro? Sí, nadie te va a tocar. Quédate conmigo. Y nada más es esta primera parte. Porque, ojo, no es como que estén esos personajes en todas las partes del parque, en todas las áreas. Inclusive, no solamente están activas las casas de terror, sino también los juegos. Todo es como tematizado de terror con luces tenues y florecentes y sonidos como medio de terror. El punto es que dije, solamente es esta parte y ya pasamos y ya no va a haber nadie. Pero, pues él no me cree, obviamente, ¿no? En ese momento él se imagina que todo el parque está plagado, ¿ves? Y ya, como que respiró, estuvo tranquilo y empezamos ya a caminar. Y dije, a ver, otra cosa. Es como los perritos que huelen el miedo. El punto es que le dije a Luca, si tú corres, te van a corretear, te van a perseguir. Si no corres, te van a sorrir. Y como no reaccionas, se van a ir con el otro. ¿En serio, papá? Sí. Y ya. Entonces, pues padre, ¿no? Obviamente le estoy diciendo todas estas reglas. Pero, pues cualquier otro niño dice, ni madres, no puedo irme. No quiero que nadie me moleste. Me quiero ir. Sin embargo, Luca se rifó y dijo, va. Ya después me encontré otros amigos. Ahí estaba el buen Dan Carrillo y Heidi. Me decían, güey, yo jamás hubiera venido a esa edad. Y se lo decían a Luca, ¿no? Y eso como que lo motivó. Jamás hubiera venido a tu edad a estos parques y a estas atracciones de terror. Caminamos. Se sobrepuso a su propio miedo. Estuvo bien agarrado de mí. Y ya pasamos a esa parte. Y ya pudimos disfrutar del parque. Cuestión de las atracciones. Nos metimos a Harry Potter. Le encantan los rides. Le encantan las montañas rusas. O todos los juegos que se mueven. Así fue como fuerte. Le encantan a Luca. Ya está en esa edad en la que quiere más y más cosa extrema y adrenalina. Pero tenemos que llegar a la parte de las casas de terror. Especialmente cuando es acompañada por una caja de terror. Y entonces, ya había visto en la entrada cuáles son las de este año. Cada año hay unas que se conservan y hay otras que salen, las como que descansan y entran unas nuevas. Como se los dije, unas son de series, otras son de películas y otras son de autor. El año pasado estaba, por ejemplo, de autor, la caja de Pandora, salían como las cosas más feas del mundo. Y este año de autor, por ejemplo, estaba, ese me encantó, es de las que más nos gustaron, la casa de las festividades de terror. Todos los huevos de Pascua, Navidad o Santa Claus, el caso del 4 de Julio, que es el Día de la Independencia de Estados Unidos. El Thanksgiving Day, hay un pavo asesino. O sea, todo eso llevado como a la parte de terror, de la parte como de Halloween y de asesinos y demás. Y estuvo muy cagada esa parte. Y también otra de autor, que esa no me encantó tanto. Yo era de las que más ganas de tenía, pero al final no estuvo tan chido. Porque hay una parte del parque, los últimos años ha crecido como mucho en popularidad. No solamente el Halloween, sino a la par el Día de Muertos. Entonces, allá le ponen el Día de los Muertos. Estaba esa parte del Día de Muertos y junto a ella estaba una casa de terror de los monstruos. Así se llamaba, los monstruos. Te preparaban para decirte, aquí vas a encontrar a la Llorona, a Chupacabras, al Ropabejero, a diferentes monstruos o criaturas latinas. Y entonces cuando entramos, la parte de los holidays sí quiso entrar Luca y se divirtió cabrón. Se la pasó muy bien, le dio miedo un par de veces, son muchos jumpscares. El 90% de las cosas que te dan miedo es por ese salto, ese sobresalto del ruido rápido, fuerte y sorpresivo. Eso es, güey. Y cuando íbamos a entrar a esta casa de los monstruos, se me raja Luca. Dijo, no, a ver, el Chupacabras te lo acepto. Pero la Llorona sí me cago. Y entonces agarró valentía, como que se asomó y vio qué onda. Al final entramos los dos y no estuvo tan chido. Como que no les pareció suficientemente terrorífico el hecho de que existiera la Llorona. Entonces te ponían a la Llorona con cara como de buitre. Igual el Chupacabras, pues también era como medio reptiliano, güey. Como si fuera un águila, como... No sé, no me gustó la interpretación que le dieron a estos monstruos mexicanos. No estuvo tan cool. Esto es ya en la parte final. Pero la primera vez que se enfrentó a las casas de terror, pues también fue sobreponerte a tus propios miedos. Yo se los he dicho, ¿no? En diferentes circunstancias, cuando yo me enfrento a algo que me da miedo o algo peligroso, a mí lo que me sirve o a mí lo que se me activa es la concentración y la seguridad del entender para poder proceder chido. Para tener la mejor reacción posible dentro de lo que cabe y que no me paralice el miedo y que yo inclusive sea el que resuelva problemas. Estoy hablando de los miedos de la vida real, como un accidente y demás. Ya se los he platicado en otros anecdotarios. Finalmente aquí, pues, es entretenimiento y trato de entender solamente el miedo y de saber, pues, que, pues, obviamente que no va a pasar nada. Y entonces entras en un mood donde te cagas de risa cada vez que alguien te espanta. Entonces, desde que ve que dice a las casas de terror, Luca no se quería meter a ese pasillo. Lo que no sabe es que ese pasillo, o sea, todavía faltaban como 500 metros para abajo. Y digo, no, no pasa nada, ven, vamos, vamos. Llegamos y estaba atascado, wey, las filas sí son groseras. 90 minutos por lo menos te puedes aventar en las casas más populares de fila. Si tienes la posibilidad de comprar VIP, háganlo. Inclusive hay tres. Creo que el que entramos en aquel momento era todavía más cabrón porque había, haz de cuenta, la fila de 90 minutos era la fila general. La fila de 20 minutos era la fila de express. Y había uno que es el equivalente del VIP, pero se llama Rip Tour. Y ese es 5 minutos. O sea, hay tres niveles. Ustedes búsquenle. Si tienen para invertirle. Creo que vale muchísimo la pena si pueden estarle ahorrando todo el año. Para no irte a formar, wey, ¿no? Vas a ir a formarte a unas casas de terror. Empiezan a funcionar como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Y el parque se cierra a la 1 de la mañana. Está abierto durante dos meses esta atracción. O sea, prácticamente todo septiembre y octubre. Tal vez algunos días de noviembre. El punto es que ya llegamos ahí. Nos formamos primero, no en la general, sino en el express. Y entonces tuvo tiempo Luca para pensar. Pues dicho y hecho. Llegamos a la entrada. Dijo, no. Se me rajó. Todavía no llegaron mis amigos. Y entonces yo, a ver, Luca, no pasa nada. Y entonces Luca, Luca con muy buena actitud siempre. Me dijo, ¿sabes qué, papá? Vamos a subirnos un par de juegos más. Y ahorita agarro valor. Pero estaba muy chistoso. Porque, a ver, es un niño súper noble, súper inteligente. Y muy sincero. Soy su papá, ¿no? Pues no es como que tenga que ser pose conmigo, ni mucho menos. Entonces lo veía como nervioso. Pero con la actitud y con las ganas de querer superar ese miedo. Es lo que les digo. No está mal tener miedo. Es cómo lo recibes y cómo lo procesas. Y cómo lo enfrentas. Entonces, una vez que me dijo eso, dije, ok, vamos a los juegos. Pero en eso me encuentro a mis compas. Me encuentro a Dan, a su esposa, a Rosana y a Heidi. Y entonces me dice, mira, ¿cómo estás, Luca? No sé qué. Y ya como que se motivó. A él le encanta a Luca estar como platicando con la banda. No importa la edad. Si son de su edad o si son amigos míos. Luca se adapta muy bien. Es muy platicador. Y entonces le empezaron a preguntar cosas. Y como que se motivó. Dijo, va, me subo con ustedes. Entro con ustedes. Y ya le empezaron a echar muchas porras. Y entramos a Chucky. Y dijo, no, man. Es que, ¿qué va a haber? A ver, es un muñeco chaparrito. ¿Qué te va a hacer? Y bueno, no les quiero hacer ningún spoiler. Pero sí, hay varios momentos de sobresalto y de sorpresa. Que Luca enfrentó y salió bien contento, güey. ¡Lo lograste, Luca! Tu primer casa de terror. ¿Cómo estuvo? Bien. ¿Del 1 al 10? De 10. ¿Desde asustado? Sí. Entonces, estuvo padre que pudiera vivir esa experiencia conmigo. Nos la pasamos muy bien. Con mucha risa nerviosa en el camino. Hubo otras casas del terror. Estaban originales. Aunque no creo que dieran tanto miedo. Al Luca, por ejemplo, no es como que le enseñara Last of Us. Last of Us le estoy hablando de la serie. No, no se le enseñe como que le daba miedo. Hay un par de transformaciones que realmente lo más chingón de Last of Us ni siquiera son los zombies, güey, ¿no? Ni siquiera es tanto esa parte del terror que te puede dar esas criaturas. De esos infectados, vaya. Pero dijo, esa sí no voy. Esa sí no entro. Entré y no da tanto miedo, pero me llamó la atención cómo montaron esa casa donde están los protagonistas, ¿no? Digamos los dos, el señor y la chavita. Y entonces, conforme vas por las casas, le vas dando la vuelta y es como si fuera una historia. Y entonces, no manches qué madriza se deben de meter estos cuates, ¿no? Estos personajes, estos actores que están ahí. Imagínate, o sea, das la vuelta y entras a un cuarto y tendría, por decirte, te voy a inventar algo. ¡Tenemos que escondernos! ¡Ahí vienen! Y entonces, tienen un tiempo determinado para que el grupo que sigue, que son unos segundos de diferencia, llegue y vean al personaje decir, vamos, tenemos que enfrentarnos, no sé qué. O sea, repiten el mismo diálogo una y otra vez con el audio ambiente. Es un audio que se lupea. Pero el actor, es un actor y una actriz real, y están hablando el mismo diálogo una y otra y otra y otra y otra vez. Hagan de cuenta que, sin exagerar, el mismo diálogo lo tienen que repetir cada 10 segundos. Para no exagerar. Cada 10 segundos tienen que repetir. Entonces, hagan la cuenta, o sea, 6 veces por minuto, ¿cuántas veces por hora? Está cabrón, ¿no? 6 por 6, 360. ¡No mames! O sea, está cabrón, ¿no? Entonces, imagínate el desgaste que tienen que tener para no salir del personaje y para repetirlo una y otra vez. Y entonces, pues bueno, es como si estuvieras en una película live action, güey, ¿no? Cualquier cosa que sale mal, cualquier cosa, o sea, eso, eso, y te lo ponen como en advertencia. Son performance en vivo, entonces podría pasar algo que haga que se retrase todo. Inclusive, también como parte de los retrasos naturales es el cambio de turno. De repente, pues cambian a los actores, toda la casa se para, toda la fila se para. Me dijeron específicamente, por ejemplo, de las botargas que no les gustan que les llamen botargas, ¿no? Los que se visten como de Transformers o de algún otro personaje que están así como encerrados, ¿no? Por los Mickey Mouse y todos ellos. Pasan 30 minutos en, o sea, yo me estaba asfixiando en el día con muchísimo calor. Estaba escurriendo en sudor y entonces de repente veía los de los trajes con todo el personaje encima, toda la botarga encima. No manches, ¿a cuánto estarán ahí adentro? Pasan 30 minutos y luego descansan una hora para hidratarse y demás. 30 minutos, una hora. 30 minutos de trabajo, una hora de descanso. Entonces, es brutal todo el desgaste que pueden tener y mis respetos. O sea, sí se me hizo una chambotota. No sé qué, si yo fuera personaje, creo que sería más entretenido estar correteando gente. Que estar repitiendo una y otra vez el mismo loop, la misma acción de cortar una cabeza de mentiras. O de estar haciendo un diálogo o de estar gritando. O sea, pon tú que te espanten, güey. Pero imagínate la energía que debe tener un cabrón para gritar cada 10 segundos. ¡No mames! O sea, son cosas que jamás te preguntes en la vida. Pero esos güeyes se tienen que rifar a cerro. Hay una casa del exorcista. Ojo, la del exorcista está basada en la nueva película. Que es la secuela de aquella película súper terrorífica. Ahora es la adaptación de la secuela. Si no quieren spoilers, porque me dijeron varios, yo no entré porque no quiso Luca. Entonces no entré. Cuando salieron mis amigos me dijeron, güey. O sea, está bien, pero te spoilea varias escenas de la película. Si tú viviste la experiencia en el cine, pues igual estar ahí está chido. Pero si no has visto la película y te metes y te muestran la escena, es como si te echan a perder. O a lo mejor te vas a sorprender más. Porque lo vives así como en carne y hueso. Y también hay una parte de estos que se han convertido en unos expertazos para el cine de terror. Que es de Blumhouse. Blumhouse es una productora que tiene muchísima presencia aquí. Está el personaje este de Blackphone, del teléfono negro. Lo ubicas nada más. Hay unos actores buenísimos que te ofrecen así un globo. Y a Luca decía, ¿quieres un globo? Y Luca le hacía así, ven, ven, no mames, güey. O sea, mira. O sea, mira. Que hacen cosas malas, güey. Y hay una parte del show. Hay un teatro en donde muestran. Ahorita están los animatrónicos originales de Five Nights at Freddy's. El vestuario de otras películas de terror como El Hombre Invisible. Está el diseño de Megan original, digamos. Y hay un show que estuvo poca madre estar ahí. Con todo el performance, con todo el baile que es muy característico de esta película. Ah, detallito. Me hubiera gustado más que las niñas tuvieran la máscara así para que estuvieran así todas. Y no perder esa magia. No perder ese toque de terror. Hay una cosa que este año no me encantó. No sé si cuando estuvimos, que pasamos por el avión. Hay un tour que pasa por los diferentes sets. Y uno de ellos, uno de los sets que usan mucho es donde está un avión. Y entonces cada año lo hacen temático de algo. Que ha pasado de The Walking Dead, que es ese de mis favoritos. Pero este año lo hicieron más caricaturesco. En cuestiones prácticas a mí me sirvió mucho porque iba con Luca. Y entonces cuando le dije que había zombies, le dio mucho miedo. Cuando le dije que había insectos mutantes, dijo ¡Ah, qué cagado! Y sí, hay insectos mutantes. Entonces está cucarachas, arañas, moscas y demás. Todos mutantes que te atacan como si fuera como esa invasión. Esa invasión muy como de película de terror de los 80. Y entonces ahí lo mismo, te salen con sierras y está tematizado. Y está muy chistoso. Está padre y está entretenido porque toda esa parte no es una casa de terror como tal. Porque no es como techado y que vayas nada más como en cuartos. Sino es un terreno muy largo. Donde toda la escenografía que usan para películas reales es parte de todo este contexto de terror y de Halloween. Entonces estuvo también bastante divertido. ¿No le dieron pesadillas? Me lo dice constantemente. De repente me dice ¡Ay, que te quedas tantito conmigo! Pero no se quejó. No es como que dijera ¡Ay, me dio pesadillas! Como que terminó el día muy bien. Le encanta. Five Nights at Freddy's, le encanta. Entonces cuando vio a los amenematrónicos, fue como la cerecita del pastel de la noche. Dijo ¡Ay, me encantó esto! Y se le pasó increíble. Salió muy contento. Y ya sin miedo. Porque ya había enfrentado todo eso. Y se dio cuenta que muchas veces lo que nos sucede, más es nuestra cabeza. Lo que nos estamos imaginando que pudiera pasar, más que lo que sucede en realidad. Obviamente si se te acerca alguien con un cuchillo, estás imaginando que te le va a encajar. Como el idiota. Pero en realidad no pasa. Nada más es la ansiedad de sentir que te va a atacar alguien. Entonces son esas ansiedades que producen miedo, que producen ese terror psicológico. Que en realidad, como que lo más fuerte para Luca, en este caso, fue al principio. Y todo después de vivir como tan intenso ese miedo, todo lo demás fue de bajadita. Y ya aprendió a vivir con eso. Aprendió a disfrutar y a entender de qué se trata una casa de terror. Estamos hablando de un niño. Ha visto algunas cosas de terror muy poquitas que yo le he enseñado muy selectas. Que sé que no le van a dar miedo. Sino al contrario, que se va a entretener. Pero aquí es la primera vez que lo vive en carne propia en una casa de terror. Y yo no sé a los cuantos años haya sido una casa de terror. Si es que es más fácil. O sea, muchos adultos no aguantan, ¿no? Y Luca es un campeón. Se rifó. Obviamente cuando llegamos, Dan fue lo primero que dijo. ¿Y yo cuándo? Pero muy cagado. Nos hicimos una videollamada. Dana y Dan estaban en la casa. Y Luca y yo estamos en el parque. Y entonces, ¿qué onda? ¿Cómo van? Y digo, pues no se ha querido meter. ¡No! ¿Cómo creen? Sorprendidos Dana y Dan de que estaba súper motivado Luca. Y que estaban muy sorprendidos de que estaba... O sea, estaban como muy curiosos de qué estaba pasando en el parque para que Luca se estuviera arrugando. Y se estuviera abriendo. ¿Dana ya tenía una experiencia previa? Sí, Dana no le gusta ese ambiente. No le gusta ese ambiente como, digamos que agresivo. Pero no es como que se paralice de miedo. Grita y se emociona. Y lo normal. Pero a la hora de ver que Luca realmente estaba con miedo fue curioso. Hasta ahora no ha habido secuelas. No tiene ninguna posición. No tiene nada. Eso sí, la vibra, ¿no? Para Dana. Yo se los he platicado. Si quieren una historia de terror, sí tengo una historia de terror con Luca. Así que vayan a otro anecdotario, ahí les dejamos en la descripción. De cuando se me pegó algo después de ir a una locación de terror. De una película de terror. En un lugar donde dicen que torturaban gente. No es choro. Vayan a verlo. De repente estábamos en la sala, mi esposa, Luca, mi hijo y yo. Y en eso, se queda viendo un punto fijo Luca. Hacia atrás de mí, hacia la cocina. Donde no existe un solo cuadro. No existe una pintura. No existe una figura. Es el marco de la puerta para entrar a la cocina, del comedor a la cocina. Me ve, voltea a ver a un punto fijo con unos ojos de terror. Va y me agarra así como gato, así agarrado así. Pega los ojos al hombro. Y aquí se queda como temblando. Y yo así, el enano en ese momento. ¿Hace cuánto fue la filmación? Hace dos años. Bueno, tenía dos años y medio. Todavía no hablaba bien. Entonces, desde aquel momento, cuando voy a algún tipo de lugares de este estilo, lo primero que hacemos es, ya sea, ropita afuera, a bañarnos, a quitarnos cualquier cosa. Por si acaso, yo no sé si creas o no. Yo no sé ni siquiera si creo o no. Pero por si las moscas... Y así cierra Hollywood Horror Nights 2023, es su primera noche. La neta es que está chido. Hay nuevas casas, hay nuevas atracciones, hay nuevas sorpresas. Espero que les haya gustado. Espero que te haya gustado, Luca. Sí. Espero que les haya gustado. Dígame, ¿ustedes han ido a casas de terror? Ya sea esta de Universal o alguna otra. ¿Cuál ha sido su favorita? ¿Cuál ha sido la que más terror les ha dado? Empezaron a platicar que hay unas cosas muy cañonas en Estados Unidos. Hay panteones enteros que los hacen así y salen de la tierra. Así, unas... Tengo que ir. Ya les platicaré más adelante. Esto nada más es lo que me dijeron así de rumores. Esperemos poderlo vivir, platicárselo y mientras compartan su experiencia, acá abajito en la cajita de comentarios. Mientras tanto, ¡vámonos que hay que espantan! Yo soy Alex Montiel, Pásala Chido. Suscríbanse, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbanse, nos vemos en el próximo video.